Recupera tu vida ¿Sabías que hasta el 60% de tu peso corporal proviene del agua? Pero, ¿qué tanto has pensado realmente en lo que bebes y cómo eso impacta en tu cuerpo, tu salud y tu energía? Tú no vas y encuentras energía. La creas a través de la nutrición con la que apoyas a tu cuerpo. Y en ningún lado esto es más claro que en lo que tomamos para hidratarnos y alimentarnos. Hay un movimiento que está comenzando alrededor del mundo y tú puedes ser parte de él. Gente de todos lados está recuperando su salud y su libertad. Recuperando sus vidas. Tú y todos los que conoces están bebiendo agua, jugos, refrescos, café o té todos los días. Muchos también están tomando batidos, bebidas deportivas y bebidas energizantes. Y muchas de estas tienen un valor nutricional sospechoso, si es que tienen alguno. De hecho, muchas no son saludables para ti. Algunas de ellas son muy dañinas. Están elaboradas con ingredientes como azúcar refinada, edulcorantes artificiales y conservadores nocivos. Para tener salud óptima, energía y fuerza, necesitas nutrir tu cuerpo con bebidas saludables. Ahora puedes hacerlo gracias a la madre naturaleza, el Amazonas y a un concepto conocido como fusión nutracéutica. El Amazonas es el alma de nuestro planeta. El bosque tropical más rico en biodiversidad en la Tierra. Es hogar de millones de especies únicas de flora y fauna, muchas de las cuales no se encuentran en ningún otro lugar. Álvaro Zúñiga Benavides, emprendedor visionario, tuvo el sueño de proteger este recurso vital y a la vez traerte toda la bondad natural que contiene. Hoy la compañía que Álvaro fundó, Fusion, crea productos que son verdaderamente una fusión, uniendo el conocimiento médico de las antiguas culturas amazónicas, andinas, asiáticas y mesoamericanas con los últimos avances científicos en biotecnología y bienestar. A través de años de investigación científica y millones de dólares de inversión para desarrollar fórmulas exclusivas y patentes internacionales, Fusion creó un proceso para extraer el agua de los componentes a bajas temperaturas, preservando sus nutrientes activos y vitales. Estas fórmulas únicas se ofrecen en prácticos sobres. Tú simplemente los mezclas en agua para rehidratar las fórmulas y crear deliciosos refrescos, jugos, cafés, tés, bebidas energizantes y deportivas. Ya sea que estés buscando perder peso, mejorar tu rendimiento atlético, tener más energía, mejorar tu claridad mental o simplemente recuperar tu salud y bienestar, los productos Fusion son lo mejor que puedes añadir a tu despensa. Lo mejor de todo, no tienes que crear nuevos hábitos. Los productos Fusion simplemente hacen los hábitos que ya tienes, como tomar refrescos, café o jugos mucho más saludables. Fusion ofrece bebidas funcionales que son buenas para ti en cuatro categorías. Esta extraordinaria línea de bebidas funcionales, cafés ricos en antioxidantes y tés nutritivos está hecha de ingredientes ricos en nutrientes, desde el corazón del Amazonas. Tú puedes mezclar y combinar estas formulaciones únicas. Trabajan juntas sinérgicamente para permitirte experimentar el legendario Efecto X de Fusion en tu propia salud. Y los nutrientes Fusion siempre están acompañados únicamente de sabores y colores 100% naturales. No hay conservadores en ningún producto Fusion. Obtienes nutrición verdaderamente innovadora con asimilación óptima. Ahora Fusion está trayendo salud y bienestar desde el Amazonas al resto del mundo a través de su red dedicada a emprendedores. ¿Quieres unirte al movimiento? Ayuda a la gente a recuperar sus vidas. Los productos Fusion les ayudan a recobrar su salud. El plan de negocios les permite tomar el control de su destino financiero. Y la Fundación Fusion trabaja para llevar nutrición a niños marginados alrededor del mundo. Cada persona que conoces ya está tomando refrescos, cafés, tés, bebidas deportivas y bebidas energéticas. Conviértete en un emprendedor Fusion y muéstrales cómo cambiar a versiones totalmente naturales y saludables. Literalmente hay millones de personas que se pueden beneficiar al cambiar de bebidas no saludables a bebidas funcionales saludables Fusion. Con nuestra poderosa app móvil, tu propio sitio web personalizado y nuestro sistema simple, puedes compartir el mensaje de recuperar tu vida. Si puedes mandar un mensaje, un correo o usar una laptop, nosotros tenemos las herramientas para ayudarte a construir el movimiento. Estamos trabajando para ayudar a la gente a ser saludable, salir de deudas y recuperar sus vidas. Tú puedes construir un ingreso residual y crear el estilo de vida que deseas. El mundo necesita un movimiento y el movimiento te necesita a ti. Música 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 Gracias por ver el video.